Hola amigos como estan? Hoy nuevo video y ya como vieron en la miniatura es un joker, si un joker así que no se muevan de sus lugares, este video va a estar bien bien chido, bien coquetón así que lo único que les pido es que se suscriban al canal, toquen la campanita y no se muevan de sus lugares porque el joker está perrón, empezamos pues amigos, amigos, amigos esta es la caja de este joker, de este joker para mi el mejor joker de todas las películas, ustedes ponganme en los comentarios que joker es su preferido, este joker es de la película el caballero de la noche es escala 1.6, si amigos escala 1.6, la verdad está muy muy padre ya había dicho que no iba a comprar muñecos de esta calidad, de estos precios pero pues el chavo me habló y me lo vendió y pues yo lo compré y ahorita vamos a abrirlo y a ver que onda, sale, acompáñenme todos bueno amigos, vamos a abrir esta cajita vamos a abrirla para sacar el muñequito vamos a quitar la caja vamos a poner la caja de este lado y bien amigos, el muñeco está bien 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 chido chéquenlo les decía escala 1.6 este joker vamos a quitar esta cosita de aquí vean amigos, vean amigos que muñeco tan bonito me acaba de llegar hoy si amigos, es el lector Heath Ledger de la película el caballero de la noche esta película salió en el 2008 año en el que también él murió y chequen amigos la gabardina es de el color moradito como en la película trae un chaleco una corbatita bien perrona la cara amigos, chequen bien la cara que por cierto trae dos el pantaloncito a rayas con unas calcetitas bien coquetonas y el zapato el zapato como el verdusco no creo y aquí está amigos el muñequito el joker vamos a ponerlo de este lado porque quiero que vean todo lo que trae pues amigos, ya les había dicho que no iba a comprar más muñecos de estos pero pues me lo ofrecieron y lo compré para mí amigos este joker es el más el que más me gustaban las películas trae varios accesorios hay muchísimos accesorios amigos aquí ven ven las pistolas que trae muchos cambios de manitas trae ahí la la carta hay eso que llevan varios por ahí se me cayeron varios trae unas esposas unas espositas y trae muchos pero muchos accesorios amigos este guasón que recuerden era un payaso un payaso esquizofrénico un payaso psicópata un payaso psicópata y con cero cero empatía para mí les decía el mejor guasón en todas las películas ustedes ponganme en los comentarios que guasón les ha gustado más y yo estaré leyendo esos comentarios y contestando los amigos todos los comentarios como mil que me llegan por video bueno pues este joker también trae de accesorios una mesita por aquí le vamos a poner una silla todo este color gris tiene una lámpara aquí tiene un imán ahí chequen el imán aquí también su base lo que vamos a poner paradito con su base también muy muy padre y trae también de accesorios unos billetitos unos dólares que aquí están junto con unas tarjetas con la película y pues vamos a ponerlo aquí amigos y usted me dice si les gusta o no les gusta este joker que acabo de comprar no les gusta ¡Qué emoción, qué emoción, qué moche! Es raro, pero a la vez maravilloso. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué moche! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué moche! ¡Qué emoción, qué 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 emo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!